Claro, por supuesto, hemos encontrado un registro de la propiedad estable, hemos querido mejorar, sobre todo por las sugerencias que ya han sido, nos ha visitado la LinarDAC, han dejado sugerencias, hemos ido acomodando, por ejemplo, el tema de la seguridad de los documentos, tenemos guardia, la otra cuidar, sobre todo por la etapa invernal, el tema de documentos, hemos hecho nuevas estructuras de manera física. Lo mismo, de manera de trabajo, hemos realizado concientización, comunicación a las personas, porque sabemos que uno de los problemas en lo que es legalización es que en Wuhan tenemos un gran porcentaje de personas que no han terminado de legalizar sus escrituras, ¿por qué? Por el desconocimiento. Entonces, ahorita estamos encargándonos de esa parte, de hacer conocer a las personas de que deben de acercarse a terminar el trámite que han dejado cuando se realiza una compra-venta, que deben de registrarla y por último, catastrarla. Muchas gracias compañeros en Estudios Amigos del País, nos encontramos aquí en el Cantón Juján, en la provincia del Guayas. Acá vamos a conocer un poco el trabajo del registrador de la propiedad, encargado. Desde exactamente casi un año en labores, vamos a conocer cómo encontró el despacho, qué nos cuenta y cuál ha sido obviamente el desarrollo del mismo, aquí en el Cantón Juján. Y como vosotros podemos observar, como está abogado Yepes, es importante darnos a conocer de primera mano el trabajo realizado, cómo encontró el despacho y sobre todo, cómo cuida el tesoro de la ciudad, los bienes de los ciudadanos. Sí, muy buenas. Claro, por supuesto, nuestro trabajo es garantizar la seguridad de los bienes de las personas, de las propiedades. Hemos encontrado un despacho estable, no existen problemas mayores, sí, entonces estamos aquí para poder ayudar a todas las personas. Ok, según seguimiento, continúen. Síganos compañeros. Realmente es importante, la ciudad crece, los habitantes también. Usted nació aquí, conoce Juján. Si tuviera la oportunidad de hacer un crecimiento en estructura, ¿para dónde crecería Juján? ¿Para lado norte, sur, este, oeste? ¿Para dónde sería interesante y dable, no? Según el estudio de suelo y todo. Claro, nosotros nos encontramos limitado con el río Juján, que es donde se encuentra la provincia de los ríos. Entonces, por ende, el crecimiento va hacia todos los demás sectores. Tenemos aquí un río, estamos por dos ríos, tanto el río Los Amarillos, como el otro río de la provincia de los ríos. Sí, y tenemos el crecimiento, la gente sí está invirtiendo. Es verdad, hace muchos años estuvo un poco detenido, pero un poco de recesión. Así es, en los últimos años, me imagino que por la situación económica de las personas. Me imagino que en la época de la pandemia también atrasó todo. Por ejemplo, claro, la pandemia fue algo que chocó y afectó a todos los habitantes aquí del cantón. Pero ya estamos viendo en estos últimos años el progreso. Vamos nosotros a conocer el registro de la propiedad. ¿Cómo se encuentra, obviamente? Porque sea cantones grandes y pequeños, todavía siguen utilizando uno de los libros más antiguos, como es el Repeto. Así es, sí. Ese es uno de los requisitos que se encuentran dentro de las leyes que nos regulan el repertorio. Y esas son las donde nosotros trabajamos diariamente. El repertorio, sí, así se llama. Bueno, entramos aquí. Ahí sí se registra, el registro municipal de la propiedad del cantón Alfredo Bacarizo Moreno. Ok, vamos a ingresar al registro de la propiedad de Alfredo Bacarizo Moreno, Juján. Buenas tardes. Ustedes pueden ver una pequeña sala de espera. Buenas tardes, obviamente, pues con el guardia municipal para dar, en este caso, pues el control necesario. Buenos días. Uno, por favor. Goya Maciel, Leonel Antonio. ¿De qué horas a qué hora usted está aquí? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Plásticamente, controlando, viendo y obviamente, pues como vigilia, ¿no? Sí. Obviamente, cuidando los bienes también. Correctamente, sí. Listo. Vamos, vamos, sigamos. Bueno, así como ven, es la sala de espera. Tabla de valores. Así es, la tabla de valores. Muy importante que está a la vista del usuario. Tenemos acondicionado para que el usuario se sienta cómodo. En esta parte de acá se encuentra la oficina donde la atiende. Atiende aquí las personas donde se receita la documentación. La piscina. Así es, aquí es la oficina donde la gente. Recepción. La recepción, donde puede, se recogen y se entregan también la documentación que vienen los usuarios a solicitar. Sí. Sigamos para su despacho y sobre todo donde quedan los libros, que es el tesoro, en este caso, de la ciudad de Alfredo Bacarizomoreo. Vean esta belleza. Climatizado. De algunos años atrás, ¿verdad? Podemos nosotros, por ejemplo, ver un libro más antiguo, por ejemplo, un, vea usted, usted conoce más. No importa si no está foliado, porque los libros antiguos obviamente son libros que datan de hace mucho tiempo, ¿no? Esta es la historia, ¿verdad? del cantón Alfredo Bacarizomoreo. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos uno de los libros de las propiedades del año 2013, donde se realizan todas las inscripciones, donde se realizan todas las inscripciones que hubieron... Ajá. Todas las... Las inscripciones con los documentos de respaldo, con los documentos de respaldo que... ¿Qué deben de contener cada una de las inscripciones? Que son revisados por el personal de aquí, del registro de la propiedad, y así como mi persona. Y obviamente lo van foliando, lo van poniendo, me imagino, de año a año. Como ustedes pueden observarse, varios años aquí, en esta oficina funciona el registro de la propiedad de Alfredo Bacarizomoreo, Jujan, y como ustedes pueden observar, son perchas que van año a año, obviamente. Por ejemplo, encontremos el tomo número 13, donde indica año 2011, el registro de la propiedad del cantón Alfredo Bacarizomoreo, Jujan, donde el registro está 256, perdón, al 277. Tomos, como el número 13, que data desde el año 2011, donde dice registro de la propiedad del cantón Alfredo Bacarizomoreo, Jujan, tomo 13, registro, 256 al 277, folios, están foliados, 6.005 al 6.506, y de esta forma, ordenada. Nosotros como medios de comunicación, vamos a conversar un ratito más ya para finalizar, como medios de comunicación lo que hacemos es hacer un llamado, en este caso, de atención sensible y sincero a la población del cantón Jujan, para que se acerquen al municipio, se acerquen al registro de propiedad, y, obviamente, en este caso, actualicen sus bienes a sus nombres, los que, obviamente, están todavía con esos trámites a medias y otros que todavía no lo han empezado. Es importante, obviamente, en este caso, de que las personas tengan y mantengan actualizado, es verdad, a nombre de los bienes de las personas que son dueñas, para, obviamente, en el futuro evitarse de cualquier juicio que pueda ocurrir, cualquier, incluso, en este caso, pues, división de familiares, ya cuando hay, obviamente, un dueño, en este caso, incluso puede haber testamentos, testamento abierto, testamento cerrado. De esa forma, obviamente, las familias respetan, en este caso, los bienes y respetan la decisión de las personas. Señor. Claro, hacemos un llamado a la ciudadanía en general a que se acerquen a consultar, a legalizar sus propiedades, ya que sabemos que entre más pase el tiempo, se complica más la legalizada. Entonces, nosotros estamos prestos con las puertas abiertas de 8 de la mañana a 5 de la tarde para poder salir de dudas de cualquier consulta, inconvenientes, sugerencias que ustedes tengan hacia nosotros. Y, obviamente, puedan terminar todo su trámite respectivo. A mí te ha sido muy importante lo que dice, pues, obviamente, el registrador de aquí del Cantón, Alfredo Boquerizo Moreno. Nosotros estaremos pendientes. En este caso, pues, obviamente, vemos cómo está climatizado. Si me ayudas, Anthony, por favor. Y también, obviamente, con las cámaras respectivas para el monitoreo, ¿verdad? Y, en este caso, la seguridad del caso. Eso es importante, obviamente, porque esto no solamente es seguridad. Esa inversión y esa inversión lo hacen precisamente para que sus documentos reposen y estén, en este caso, garantizados. En este caso, en los años que puedan pasar. Aquí está el tesoro de la ciudad. Nosotros, hasta aquí, en el amplio informe, agradecemos las cámaras de Anthony Carrillo, reportó Héctor Sánchez para Telenorte 24. Esto ya es noticia y da la vuelta al mundo. Un abrazo desde Alfredo Boquerizo Moreno. Nos juzgan para todo el país y para los ecuatorianos en el exterior. Muchas gracias. Gracias, abogado. Telenorte 24. La televisión de Ecuador se ve en todas partes.